Venga. Buenos días, padero, Juan, Augusto, por favor, podéis venir. Si aplicamos los juegos, que estemos todos juntos. Lo han apagado, lo han apagado. Bueno, primero, buenos días. Y nosotros vamos a empezar con el primer, bueno, con nuestra sesión de Juego Motor 1, que sería el poblado de la bruja y el cazador, que lo vamos a dividir en dos fases principales. La primera fase vamos a tener tres roles, que sería, como bien dice el nombre, el poblado, la bruja y el cazador, donde cada rol tiene una función específica. Como podemos ver en la simbología, en el rol del fase, en la primera fase tenemos el cazador pilla a la bruja, y la bruja pilla al aldeano, ¿vale? Esa sería la primera o la principal estructura de la fase 1, donde los cazadores tendrán que ir a pillar a las brujas con la pelota, donde siempre es muy importante la seguridad, ¿vale? Ahora mi compañero lo va a especificar. Luego, las brujas tienen que ir a pillar al aldeano con el cono en la mano. Y esa sería la estructura principal del fase 1. Luego, en la fase 2 añadiremos un nuevo rol, y cuando empecemos con ese rol lo especificaremos un poquito más, que sería el del mago, que el mago pillaría al cazador. Y mi compañero va a explicar un poquito las normas y cosas de seguridad. De reglas, cuando tú pillas a alguien, lo tienes que llevar a la base, en plan, él no se puede ir solo. Los que están en la base no se pueden salir de allí, y iremos diciendo lo que tienen que hacer, skipping o cualquier cosa. Luego, a la hora de los cazadores, para salvarse uno a otro, se saltan por encima de 100. Uno se agacha, una vez que yo pillé a un cazador, luego en la segunda fase, pues lo salvará saltándole su compañero. Y ya está, creo. Vale, aspectos a tener en cuenta, ¿vale? Muy importante que cuando digamos cambio de rol, paremos el juego, y cada uno, donde hemos empezado, vuelva a su base. Si por ejemplo sois brujas, vais a empezar en esa base, cogéis los conos y ya empieza el juego, ¿vale? Cuando digamos cambio de rol, las brujas vuelven a dejar los conos en su sitio, y ya rotan a la otra posición. También, durante el juego, vamos a ir diciendo cosas que tenéis que hacer, o sea, es dinámico. Si por ejemplo empezamos diciendo, de puntillas, pues todos los jugadores tenéis que desempeñar vuestro rol, de puntillas. En las cárceles, vamos a tener distintos objetivos, o distintas pruebas que tenéis que hacer, hasta que nos choquen y nos salven. Por ejemplo, podemos empezar haciendo, voy a decir, los encarcelados hacen sentadillas dinámicas, y se quedan aquí haciendo una sentadilla hasta que lo salven. O puedo decir planchaos, pero eso tenéis que estar atentos durante el juego, ¿vale? Importante no hacer que pico guardián. Aquí no puede haber nadie esperando que salve a alguien para pillarles, ¿vale? Vale, un poquito en síntesis, para que no nos perdamos. Tenemos tres roles, cazadores, aldeanos y brujas. Los cazadores pillan a las brujas con la pelota, las brujas pillan a los aldeanos con un cono, y los aldeanos tienen que huir de las brujas. Tenemos todo este espacio, la cárcel es de las brujas, la cárcel de los aldeanos, ¿vale? A la bruja, con la pelota. Y la huido al aldeano, ¿no? Eso es. El aldeano, nada, ¿no? El aldeano huye. El aldeano huye. ¿Vale? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer para la niña residente huir? ¿Cómo? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer para la niña residente huir? Podéis huir de la forma que queráis. Podéis huir. Si sois brujas, tenéis que esquivar el balón. Si sois aldeanos, tenéis que esquivar a las brujas, como van a pillar. ¿Y el candador lo puede lanzar? Sí, claro. ¿Alguna? No se lanza la cabeza, ¿eh? Vale. No se lanza la cabeza. 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 Vale. Tenemos picas, corazones, trébolas y diamantes. ¿Vale? Tenemos las picas, serían los cazadores, los tréboles. Serían las brujas y los diamantes, el aldeano. El corazón, como nosotros dos somos corazones, los vamos a redistribuir entre los tres grupos. ¿Vale? ¿Alguna duda? No vale. Picas, venimos aquí, cogemos cada pica un balón. Un colo. Y los tiros. No, no, no. 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 Vale, reparte a los otros. Vale, los corazones. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Ay, pero qué pelota cojo. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos a empezar y solo se puede andar con las líneas! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pillado! 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 Ahora lo que voy a decir va a ser Cambiamos de fase Y todos los que están en la cárcel están libres Y podemos salir Ahora vamos a ir Con rodillas arriba Si estáis alojos Me voy a cambiar de fase Y me voy a cambiar de fase ¡Gamio de fase! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Empezamos! 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 ¡Oh! ¡Empezamos! ¡Empezamos! Odilada a la ruta ¡Empecemos! ¡ Stop! ¡Empezamos! Windows-Podrish ¡ Animal! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¿Vale? ¿Alguna duda ahora? ¿Vale? ¿Vale? ¿校e ngunak o? ¡Ahora solo te pueden mirar bien que atacas la batía y alma! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mir风! ¡Mir风! ¡Gracias! ¡Mir风! ¡Havala! ¡Mir风! y hacemos una rotación y quitamos todas ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Cuatro leanos, pobre! Pobre, ¿eh? Pobre, 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 Pobre. Pobre, Pobre. Pobre, 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 Pobre. Pobre, Pobre. Pobre, Pobre, Pobre. Pobre, 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 Pobre. Pobre, Pobre, Pobre. Pobre, Pobre. Pobre, Pobre, Pobre. Pobre, Pobre, Pobre. Pobre, Pobre, Pobre. Pobre, Pobre. Pobre, Pobre, Pobre. Pobre, Pobre. Gracias por ver el video.